Paris Hilton se volvió tendencia mundial luego de anunciar que se convirtió en madre por segunda ocasión. Esta vez se trató de una niña a la que decidió bautizar como London en honor a una de sus ciudades favoritas. La empresaria destacó que tuvo que pasar por un tratamiento médico especializado para cumplir este sueño. Al igual que con su primer hijo, la socialité mantuvo este proceso en privado, pues acordó con su esposo, Carter Rium, que esta etapa solo sería para ellos. La revelación generó cientos de reacciones en la web, ya que sus colegas y seguidores la felicitaron por la llegada de esta nueva integrante de su familia. Luego de que este suceso estuviera apartado del ojo público al inicio, la también modelo decidió presumirlo con todos sus fans en las redes. Fue en enero de este año cuando Hilton le dio la bienvenida a su primer hijo, a quien bautizó como Phoenix. Se explicó que lo tuvo a través de la gestación subrogada, que es un proceso en el que una mujer queda embarazada con un óvulo ajeno. Al poco tiempo reveló que estaba en sus planes tener otro bebé para que le hiciera compañía al primero. En el mes de marzo, durante la promoción de su libro París Las Memorias, mencionó que empezó a someterse a distintos tratamientos de fecundación in vitro para tener una niña, aunque no fue algo sencillo, pues tenía 20 embriones, pero todos eran varones. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.